Antes de continuar con nuestro invitado que está en línea, debo hablarles de algo muy especial. ¿Sabe usted que Florida es uno de los estados, es uno de los lugares más afectados por el cambio climático? El aumento de las temperaturas trae desde huracanes más potentes hasta la elevación del nivel del mar, afectando la vida de los floridanos. Por eso la Fundación Bolo presenta la Florida Climate Week o la Semana del Clima de Florida. Esto va a ocurrir el próximo 7 de octubre hasta el 13 del presente mes, con más de 70 eventos presenciales y virtuales totalmente gratuitos en todo el estado de Florida, tanto en inglés como español. Vamos a integrarnos, a ser parte de la solución. Aprendamos sobre la ecología, aprendamos sobre esta solución a corto, mediano y largo plazo. La información para la inscripción sin costo alguno está en esta página web que usted ve en su pantalla, floridaclimateweek.org. Repito, seamos parte de esta solución de la Fundación Bolo. Inmediatamente continuamos con Lorenzo Palomares. Él es analista político republicano. Él es también abogado constitucionalista. Fue parte del equipo de campaña del expresidente Donald Trump para la campaña de 2016. Para entender un poco también sobre cuál puede ser el esquema de la presión que está ejerciendo en estos momentos la Casa Blanca, desde el punto de vista político y diplomático, a gobiernos que socavan la democracia. Comparto contigo esta presentación que vemos a continuación, donde le ponemos rostro a cada una de las personas que han sido señaladas por parte del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos como responsable de la crisis postelectoral en Venezuela. Fíjate, aquí están todos los nombres, las caras de estos, tanto militares como civiles que integran el Consejo Nacional Electoral, o lo que se conoce también como la Junta Electoral. Vemos allí a abogados, supuestamente jueces, supuestamente integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, militares, civiles, también personas a las cuales no pudimos identificar porque son invisibles ante los rastros digitales y se oculta bajo el nombre de Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El SEBIN es ese lugar donde llevan a los presos políticos, los torturan y donde los secuestran durante semanas y meses. Y ahí están todas estas personas. Quiero que se fijen muy bien en los rostros de estas personas. Todas estas personas tienen familia y estas familias también pueden estar involucradas en un esquema de aplicación de sanciones con la restricción de visas. Y es en ello que quiero enfocarme. La restricción de visas para familiares de personas corruptas en Venezuela. ¿Puede ser el siguiente paso? ¿Es efectivo? Cuéntanos, por favor, Lorenzo. Sí, claro que es efectivo. Y ha sido una práctica de la administración Trump y modernamente de la administración Biden de negarles las visas turísticas a todos esos miembros de la familia, de todos los miembros. A mí me parece, y no voy a criticar, el haber nominado a estas personas como personas dentro de la lista de OFAC que tradicionalmente eran personas que estaban en el narco internacional y ahora lo hemos expandido a los problemas políticos. Eso me dice a mí, como abogado, que de ahí en adelante no va a haber mucho más. Y mucho más, menos cuando tenemos una elección en noviembre. So, me parece muy bien. Esta gente, la administración Biden, hizo negocios con la administración de Maduro, que también se ha convertido en la administración de Estados Unidos por un agente de Chevron, porque todos eran empleados de Chevron. Sin embargo, Chevron sigue con la misma licencia desde que llegaron las supuestas sanciones desde Trump. Chevron siempre ha mantenido una licencia activa para supuestamente terminar los negocios en Venezuela y no los terminan y siguen mandando barcos para afuera. Vamos a ver qué pasa aquí. A mí me encantó ver la nueva lista que incluía Nicolásito, que es el hijo de su padre, que le han confiscado dos o tres aviones llenos de oro, que todos sabemos que tiene un control absoluto en una sin número de minas de oro y plata y cobre y otros minerales. So, sí, hay que aislarlo, pero no es que eso vaya a derrocar o sacar a Maduro de Miraflores. Tristemente, Maduro no tiene a dónde ir. Los cubanos no lo quieren porque lo quieren ahí para poder chupar o lo que le puedan chupar. Y no creo que Maduro hable iraní, mucho menos árabe, porque metió a Tarek Al-Sami en la cárcel con su otro amigo López Bello. Los tienen ahí en Ramo Verde. Y cómo un país, y en qué cabeza cabe que un país como Venezuela va a votar por ese señor que sus propios administradores le robaron al pueblo de Venezuela más de 6 mil millones de dólares de PDVSA solamente. ¿A quién le cabe eso? Ni a ellos mismos. Ni a ellos mismos. Ni ellos mismos se creen la excusa de este esquema de fraude con el cual tratan de sobrevivir. Lorenzo, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias por unirte a este análisis y posterior reflexión sobre la política en Estados Unidos. De seguro vamos a hablar en las próximas semanas porque todavía le resta bastante a esta campaña estadounidense. Falta mucho. Seguro que sí, hasta la próxima. Y me quedé sin decir dos o tres cosas, pero el tiempo es premio, así que hasta la próxima. En una próxima. Saludos en casa, ¿dónde estás? Igual, bendiciones, cuídense. Amén, igualmente. Conversamos con Lorenzo Palomares. Lorenzo Palomares es analista político republicano. Él formó parte del equipo de campaña del expresidente Donald Trump para su campaña electoral en 2016. Es amigo de esta casa, es abogado constitucionalista. Nos hablaba sobre quizás el desgaste que puede haber del esquema de aplicación de sanciones y que posiblemente ya estas sean las últimas medidas de este tipo que ajusta la actual administración en contra de los gobernantes en Venezuela. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Fundación Bolo presenta Florida Climate Week. Es la semana del clima de Florida. a films, dietro, y CO文化 mu victoria, y pumeンボ lijkle. Gracias por ver el video.